Tal y como lo indicábamos en nuestros titulares, en Texas ha entrado en vigor una ley en donde se criminaliza a los migrantes. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el lunes tres leyes que intensificarán las medidas de control en la frontera del estado. Desde la ciudad fronteriza de Brunsville, Abbott expresó que estas medidas tienen como objetivo detener la ola de ingresos ilegales a Texas. Conocidas conjuntamente como SB4, se espera que estas leyes entren en vigor en marzo y establecerán como un nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con sanciones que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. La legislación otorga a cualquier policía de Texas el derecho de detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país. Una vez bajo custodia, los individuos podrían optar por aceptar la orden de un juez estatal para abandonar Estados Unidos o enfrentar cargos por un delito menor de entrada ilegal. Aquellos que no cumplan con la orden podrían ser detenidos nuevamente por delitos graves. Además, el gobernador firmó otra ley que destina un apoyo financiero de 1.500 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, iniciado por el expresidente Donald Trump. Paralelamente, un tercer proyecto de ley establece penas de cárcel significativas para el tráfico de personas. En la misma línea, Abbott destacó los logros de la denominada Operación Long Star, que según informó, ha resultado en más de 489.500 detenciones de migrantes ilegales, más de 37.500 detenciones de criminales, la incautación de más de 450 millones de dosis mortales de fentanilo y el traslado de más de 80.000 migrantes en autobús a Ciudad de Santuario. Y vamos a conocer más detalles acerca de esta nueva ley que ha entrado en vigor en Texas y para ello nos enlazamos con Ernesto Cornejo, periodista de la red de Noticias Salva Visión. ¿Cómo te encuentras, Ernesto? Así es, Ana Lucía, un gusto poderte saludar. Hay mucha expectativa y también incertidumbre a la situación actual que se vive hoy por hoy en Texas ante la firma de esta nueva ley SB4, que prácticamente está criminalizando la entrada de todas las personas migrantes de manera irregular por este punto de la frontera sur. Es importante, Ernesto, que conozcamos más acerca de esta ley, pero también importante conocer cómo estará afectando a los migrantes. Vamos a tener detalles en la siguiente nota y luego vamos con tu reporte. El Senado en noviembre recién pasado aprueba esta ley SB4. Ahora, el día de ayer, el gobernador sanciona para que entre en vigencia esta ley, pero para ampliar más información al respecto me encuentro con el analista de inmigración, Fernando Castro, para que nos dé detalles acerca de esa aprobación que se realiza el día de ayer sobre la ley SB4. La ley SB4 es sancionada por el gobernador Greg Abbott del estado de Texas. En esta ley es una ley muy fuerte, ya que permite que las autoridades policiales puedan realizar capturas de cualquier persona inmigrante que ingrese en forma ilegal a los Estados Unidos. Asimismo, también permite que los jueces del estado de Texas realicen las audiencias y expulsen a estas personas inmigrantes. Una sanción que obviamente tiene un poder federal única y exclusivamente, pero recordemos que el estado de Texas ha sido muy en contra de la administración Biden. Es por eso que también de la sanción que se está aplicando, al ser capturados las personas migrantes, pues tendrán la opción de aceptar la decisión de ser expulsados de Estados Unidos o el hecho de enfrentar procesos penales por invasión. Pero también de no aceptarlo, también va a poder realizarse acciones penales que podrían llevar los casos hasta una sanción de 20 años de cárcel. Esto es sumamente preocupante. El gobierno mexicano ha presentado una protesta en contra de la sanción que se ha promulgado por parte del gobernador Greg Abot, una situación que también debería presentar tanto el gobierno de Guatemala, Salvador y Honduras en respaldo a sus con nacionales. Pero en lo personal yo lo dudo mucho que se vaya a realizar, pero con lo que se está dando es una situación que viene a reforzar las acciones en contra de la inmigración y se verá una necesidad plenamente de parte de las autoridades vinculadas al tema migratorio, como es el caso de la Autoridad Migratoria Nacional o el Instituto Guatemala de Migración o en el caso del Consejo Nacional del Migrante, de realizar campañas informativas en castellano e idiomas mayas para advertir de esta serie de consecuencias. De no hacerlo sería una irresponsabilidad. Licenciado, ahora vemos que con todo este tipo de situación debido a esta ley, los más afectados definitivamente son los migrantes. Es correcto. Vemos que el número de migrantes de 2020 para el 2023 son más de 8 millones 270 mil personas que han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. El año que estamos, el 2023 que concluyó en septiembre, son más de 3 millones 200 mil personas. Esta situación refleja que la migración se incrementa anualmente y en ese sentido Guatemala ocupa un tercer lugar con más de 221 mil capturas efectuadas de hombres, mujeres y niños. Recordemos que el estado de Texas es uno de los pasos principales de la migración irregular y en ese sentido la aplicación de la ley SB4 pues obviamente va a ser una serie de consecuencias para la población migrante que trata de alcanzar algún empleo y por la falta de desarrollo que se tiene en el país, pero debe advertirse de las serias consecuencias que conlleva. Para finalizar este más informativo, licenciado, también vemos que, como bien lo menciona, el estado de Texas es uno de los más duros en cuanto a las leyes, sin embargo también está en este caso Arizona y Florida, que son los estados en donde hemos visto que prácticamente son estados republicanos. Es correcto. Si estamos viendo que el tema migratorio se ha convertido en un tema político y las elecciones que se darán el año entrante conlleva a un momento determinado a que el tema se resalte en una forma más fuerte. En el caso de Texas lo estamos viendo con acciones de fortalecimiento de lo que es la Guardia Nacional, lo que es las sanciones que se están dando, la colocación de boyas en lo que es el río Bravo o también en lo que es el estado de Arizona, medidas que son contundentes en contra de los migrantes y no digamos en el caso de la SB 1718 en el estado de Florida, en donde de los casos que se están dando es que transportar a cualquier persona de algún estado al estado de Florida es considerado como un coyotaje y que lleva severas penas penales. Entonces en este caso vamos a ver todavía el aumento y sobre todo en el caso de regresando al estado de Texas, pues hemos visto que más de 65 mil migrantes han sido expulsados en transportes hacia estados demócratas y en eso han creado un conflicto a los estados presupuestariamente porque no hay la posibilidad de poder atenderlo, lo que es una crisis humanitaria migratoria que en el año 2024 se va a incrementar indudablemente. Muy fuerte, muchas gracias licenciado, importante información compañeros acerca de esta ley que recién ha sido aprobada, la SB 4 y en cuanto a los migrantes que definitivamente resultan siendo los más afectados debido a esta crisis humanitaria. Definitivamente preocupante esta situación que viven los migrantes que se encuentran en la frontera de Texas, Ernesto. Así es, Ana Lucía, ya mirábamos un amplio contexto de la situación actual que están enfrentando las familias migrantes, muy preocupante. En 20 años no se había visto una ley anti-inmigrante tan rígida y en la que también está criminalizando a este sector de la sociedad que viene en búsqueda del tan anhelado sueño americano. De acuerdo también, sumado a lo que han mencionado algunos de los expertos anteriormente, son más de 1.500 las capturas diarias que están teniendo las autoridades de la patrulla fronteriza en este punto de los Estados Unidos. Es por eso que hace algunos minutos también algunos miembros de las autoridades que se encuentran constantemente monitoreando por cielo, por aire y también por agua en la parte de las zonas de playas de Tijuana. Esto en México prácticamente a un par de metros de San Diego, ya acá en los Estados Unidos. Han enviado un mensaje a los migrantes a evitar, a detenerse, a no emprender este viaje. De aquellos que tienen pensado hacerlo en los próximos días, las puertas de la frontera se mantienen cerradas. Escuchemos parte de lo que han dicho las autoridades hace algunos minutos. La patrulla fronteriza en el sector del Paso se encuentra el día de hoy aquí en el punto número 36 de la división fronteriza entre el sector del Paso y Ciudad Juárez. Hemos visto cómo muchos migrantes han estado viniendo a entregarse a nuestra custodia en este punto, creyendo que esta es una manera vía o una alternativa legal para cruzar a los Estados Unidos. Es completamente falso. La realidad es que si usted cruza la frontera entre el río, entre los puertos de entrada internacional, está cometiendo una violación a la ley migratoria de los Estados Unidos, lo cual traerá consecuencias bajo el título 8. No caigan las mentiras por parte de las organizaciones criminales a través de redes sociales que le prometen un pase seguro cuando la realidad es diferente. Va a enfrentar consecuencias aún a los ciudadanos americanos que encontremos en estos puntos serán también detenidos y procesados bajo el título 8. Es importante remarcar que estas personas quienes están violando la ley migratoria también van a ser posiblemente descalificadas para poder estar solicitando asilo político. Así que no arriesguen su vida, no arriesguen la vida de sus familiares al creer en estas mentiras. Ya escuchábamos, Ana Lucía, muy enfáticos son las autoridades en mencionar las puertas que mantienen cerradas. Va a ser una Navidad y un fin de año muy triste para estas familias migrantes que se encuentran no solo en este punto, sino que también en este amplio muro fronterizo que se ha dado. Y el gobernador de Texas también hace algunos minutos en redes sociales ha reiterado que va a continuar esto a pesar de las diferentes posiciones que se han tenido en las últimas horas por organizaciones internacionales también que están reprochando las acciones de uno de los estados más anti-inmigrantes que se encuentra hoy por hoy acá en los Estados Unidos. Sabemos que también ha mencionado el gobernador que va a seguir enviando a ciudades como estas, acá donde nosotros nos encontramos en Los Ángeles, buses repletos en las próximas horas, próximos días, van a continuar llegando familias migrantes con incertidumbre que no saber qué es lo que va a suceder con ellos. Pero lo que sí ha mencionado es que es una medida de presión para el gobierno Biden, gobierno Kamala Harris, para que tomen acciones en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Hay un punto sumamente importante en todo esto y ya lo mencionaba alguno de los analistas, que es el tema de las elecciones que se van a tener. La carta de la migración irregular sigue siendo un juego de ajedrez para la clase política acá en los Estados Unidos y que sin duda alguna pone en riesgo a miles de personas que se encuentran hoy por hoy en la frontera sur el llamado nuevamente, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, evitar esta ruta del migrante, evitar cancitar por México. Continúan siendo los cárteles los más peligrosos para estas personas. Secuestros, extorsiones, muerte, robo, son parte del panorama que cada uno de ellos vive. Lastimosamente hay menores de edad, hay mujeres, hay niños que también son blancos de estos grupos criminales hoy por hoy. Ya no digamos al hablar del enfurecido río Bravo, donde también miles de personas se arriesgan a pasarlo. Algunas logran su objetivo, Ana Lucía, otros lastimosamente pierden la vida en esta travesía tan dura. Ernesto, un informe completo acerca de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos, pero me gustaría conocer si en los últimos momentos se ha pronunciado la Casa Blanca o bien representantes del gobierno Biden. En efecto, Ana Lucía, hace algunos momentos también se ha dado una conferencia de prensa en la parte de la ciudad de acá, de los Estados Unidos, en Washington, donde la portavoz prácticamente del presidente Biden también ha dejado entrever que estas medidas que se están tomando siguen siendo muy duras y muy rígidas. No ha profundizado más bien qué es lo que se va a actuar. Sabemos que hay también un tema que está siendo discutido en el Congreso, que es un acuerdo para poder financiar la guerra de Ucrania que tiene con Rusia a cambio de políticas migratorias que se pueden poner en marcha en los próximos días de llegar a esto. Esto sería un golpe muy duro, como han mencionado los miembros de organizaciones sociales acá en la costa oeste de los Estados Unidos en cuanto a las medidas que se van a tomar, porque se tendrían cambios en las solicitudes de asilo, las deportaciones, como ya escuchamos las autoridades de la patria fronteriza, van a ser continuas más todavía. Incluso se analiza poner nuevamente el título 42, deportaciones de manera rápida y expedita hasta sus países de origen o a México, que es también donde el gobierno ha reprochado esta medida, porque asegura que ellos, ciudades fronterizas, se van a ver inmensas en los próximos días a una crisis migratoria sin precedentes nunca antes, de vista las estadísticas y los números, no se comparan, Ana Lucía, el panorama que se vive en estos puntos al hacer los recorridos, al ver, al constatar, y sobre todo al entrevistar a estas personas, de saber todo lo que han pasado, es muy lamentable. Y vamos a esperar qué es lo que sucede. Nueva York sigue también sumergida en una crisis migratoria muy complicada, donde ya las autoridades no pueden abastecerlos, ya no les pueden dar ese servicio que se les venía dando en meses anteriores, porque los recursos federales ya han prácticamente llegado a su límite. No pueden, dicen el mismo alcalde mencionaba en conferencia de prensa. Vamos a estar pendientes un fin de año con el fenómeno de la migración irregular en los principales titulares de organizaciones internacionales, de medios de comunicación y sin duda alguna también de la clase política acá en los Estados Unidos. Dudo alguna, vamos a estar en constante comunicación contigo, Ernesto. Gracias de nuevo por ampliar información respecto a lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos en relación a la comunidad migrante, luego de que se diera a conocer acerca de la entrada en vigencia de esta nueva ley SB4. Gracias.